Me fui de viaje en secreto para ver a mi crush y no me esperaba esto Contexto, dos días antes del concierto de Cristina Aguilera saqué la entrada y viajé a Chile Esta es la outfit que usé, estaba muy emocionada Y lo mejor es que no fui sola, fui con Maga, la fan número uno de Cristina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta baralla Pa' aquí muchacho Esta baralla